Las tablas son tan importantes que los estudiantes tienen que practicar mucho y de diferentes formas. En este momento, unos estudiantes que ya dominan las tablas están trabajando con sus compañeros y ellos tienen que escoger los pares. Pueden al principio hacer uso de sus tablas porque esto es un asunto de repetición. Entonces, aquí están buscando los pares y los forman. Él ya encontró, por ejemplo, 3x4, 12 y ya formó su par. Entonces, lo junta. Él tiene su nombre aquí. Y en estas tarjetas lo que tenemos es las estaciones que han pasado. ¿Dónde está tu tarjeta, Diego? Él tiene su tarjeta aquí. Por ejemplo, Diego ya pasó la 3, la del 2, la del 4 y la del 5. Aquí tenemos la tabla del 7. Y aquí esta niña está preparando para la tabla del 4. Todas las tablas están aquí y los estudiantes están practicando por lo importante que es el fluence. Aquí tenemos que ya terminó y ahora vamos a llamar a otra persona aquí. Está libre la del 9. ¿Quién va a pasar a la del 9? Pásale. Ellos tienen su tarjeta para que les anoten. Y luego pasan a las estaciones que tiene cada estudiante.